Me vas a llevar el ministerio a otro nivel, claro, porque mira ahora mismo la chiquilla con sus majores, sus perfumes, sus pulmugomis, oye se echó millonaria, yo le compro pulmugomis a cada rato, antes de que a la culto yo me boto dos, y doy el culto como si fuera Snoop Dogg, bien contento, los otros días fui a dar un servicio a un velorio, y me metí 3, cuando estoy ahí hablando de los familiares del difunto, y yo miro la caja, miro el difunto, y yo veo que el cabrón me está mirando, se está riendo, y yo lo miraba, y yo cabrón, veinte, entonces así te quedan dos años más de vida, me lo llevas a niar, no puedo, no puedo, no disculpa y primero que todo quiero darle, ya no tengo la papada gracias a Dios, pero una nota seria, quiero darle las gracias a todas las personas que se suscriben a mi canal, seguimos dando la batalla, semana tras semana, en mi página, mis condolencias para la familia del palafrenero caído, el señor Carmona, que el señor lo tenga en su santa gloria, no, mi respeto para él, mi respeto siempre para su familia, mi respeto para cada palafrenero, que no es fácil ser palafrenero, yo fui palafrenero para el año 2000, 2004 o 2005, cada estación de trabajo en el hipódromo, es de alto riesgo, pero si el palafrenero es uno de los más altos, pues porque hay que estar cuadrando los caballos, para los que no sepan, no, hay que estar cuadrando los caballos dentro del gate, dentro del arrancadero, y en Puerto Rico pues hace ya varios días, pues un palafrenero tuvo un percance, este, y gracias a todas esas personas por las que me han enviado noticias y acontecimientos de lo que sucedió, este, también he recibido, recibí fotos y recibí videos de lo que aconteció allí, eso yo se lo dejo a las autoridades, es un caso fresco, eso se está trabajando todavía, y en mi canal, a pesar de que soy un poco atrevido y trato de llevarle contenido a ustedes en áreas donde no puedo estar grabando, pues no voy a pasar ese tipo de contenido porque, porque no, porque es muy grotesco, no, yo no voy a estar pasando tampoco, hay que tener sensibilidad, no voy a estar pasando, por ejemplo, en esta ocasión, pues si me llegó el video de este palafrenero y yo no voy a estar pasando por aquí, por mi canal, no, este, no es mi estilo, es algo que, que no, no voy a hacer, ni voy a entrar en los detalles, no, pero pues mis condolencias para, para, para el señor Carmona y toda su familia y todo el grupo de palafreneros, este, que como dije, no es fácil, estuve allí, no es fácil, me encanta, todavía me encanta cuadrar el caballo, eh, caballos de práctica, caballos ya para carreras oficiales, caballos en doma, eh, caballos pues que necesitan la aprobación antes de ir a las carreras oficiales, y es algo que, que, que no he hecho últimamente, pero que extraño, bueno, y ya dicho esto, ahora sí, comenzamos aquí oficialmente el blog de esta semana, ya quisiera grabar más blog, pero no voy a estar grabando, no voy a estar grabando ustedes lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque, como que aburre, ¿no? Y aquí voy a estar preparando las cositas, porque corremos el domingo, corremos el domingo, ya tengo los vetrados, las cositas preparadas, tengo el, aquí vamos, una vez que más me hace falta aquí, sí, y me falta una venda, un vetrán rosita, lo tenemos aquí, vetrán rosita, echado, y el tape negro, vamos a buscar el tape negro ahora, y ahora sí, ya yo preparé todo, este ya, bueno, ya tenemos todo listo, yo lo preparo con tiempo, que no vaya a ser que se me quede algo, entonces así, ahí sí que van, van a haber problemas, pero ya no hay problemas, porque ya está todo, ahora sí, todo sed, aquí hay un reguero de juguetes, pero con gusto, porque ella está bien dormidita, bueno, se levantó ahora porque estoy aquí grabando para ustedes, ese es un huesito, déjame alejar un poquito la cámara, ese es un huesito que está ahí, tuve que picarlo, porque ella quiere su huesito, y la otra también quiere huesito, están peleando, así que cogí el huesito, y lo piqué, prácticamente por la mitad, voy a pegarle un poquitito aquí, miren ya como lo he puesto, ese es uno de los mejores regalos, de verdad que sí, mientras que la otra está aquí como una reina, ahí está el otro pedazo del huesito, porque o si no, imagínense ustedes, me lo da, tú me lo das, sí, me lo das, toma, toma, ay padre, y además esta vez, me va, que me llegó un paquete aquí, esto es para ver si puedo agarrar mejor el celular, a veces grabo con el celular, y a veces grabo con la cámara, en fin, este, sorry, porque a veces, les digo en los videos, que X caballo, X yeguita, pues me corre el día 16, o me corre en tal día, pero scratcha en la carrera, este, retiene la carrera, porque casi no hay caballo, entonces, perdonen por eso, porque no quiero que ustedes me digan, ay, pero vale, me está mintiendo, no me está mintiendo, no, es que la yeguita, por ejemplo, corre X día, se inscribe, se inscribe, entonces, cuando va a salir ya la carrera oficial, pues no, no hay caballo suficiente, por lo menos en Golfstream, se inscriben caballos entre 6, 7 caballitos, es para inscribirlos, antes, menos caballos que eso, pues no lo inscriben, esto lo hacen para asegurarle al público apostador, no, este, eso por lo menos, son las reglas acá en Golfstream, y se declara la carrera desierta, traen nuevamente la carrera para atrás, y por fin, por fin, por eso digo que ya, este domingo, ya corremos, ya ustedes vieron que ya preparé todo, para que no se me quede nada, todo a tiempo, y nada, y vamos para la carrerita, y vamos a estar grabando unas cositas, pero eso ya va a ser en el próximo video, tengo entendido, porque este va a ser un video más corto, pero ya venimos con más fuerza, con más fuerza, para el próximo, para el próximo video, y ahora sí, nos dejo aquí con, con el briseo, briseamos la yeguita, y nada, y que se sigan disfrutando el vlog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás aquí porque, nadie, nadie te sacaba por el techo como yo, y nadie ponía las instrucciones como te las ponía yo, cuando tú llegas tarde, yo te ponía en cintura, aquí no se llega tarde, esa es la que hay. abrí un polvito como en veinte uñas pues yo me tiraba el peso y me puse banana ahora mis putas no doy a mi boca en papel en el piso es verdad feliz cabrona porque sabes que es ahora cada noche me voy a hablar y cuando viene con su juguín mira, no se lo que quiere lo dice en su deposition bueno, yo me acuerdo como antes, yo tenía 20 para la discoteca, a Starbucks, a Disney yo tenía mis técnicas yo utilizaba las servilletas y me las ponía como guantes entonces me tiraba al piso para que yo dieran ensuciarme las manos y pesaba así y la otra cosa es que se la boca como sea hasta vendiendo polvorones mira, a mi me incomoda mucho que la gente le dé este como fecha de caducidad las cosas que la gente le dé este como fecha de caducidad las cosas si, yo no lo so por mira, pero la grúa tuya se tiene la grúa esa ay, mi grúa la convertía en un long machine a domicilio en serio, rodante que? hey! no convierte una grúa en un long machine rodante rodante, rodante Dios mío, si sale esa cacaturía esa piel nueva que quiere me estar usando ay, ya yo sé esa es la de Larry la paciencia de Larry porque mira ya contadita ahí y mira lo relajada que está oye, en cambio a mi mi novia Cuchita no me relaja al contrario me estresa Dios mío ese llamando cada rata va a estar cuestionándome todo me tiene abaconao yo le digo una cosa a ustedes cacatúa si su pareja sale no esté llamando cada rato si usted ve que pasaron tres días y no sabe de él me está ahí no el texto yo le envío por favor por favor wow! 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 que guapo que guapo que guapísimo ese día mira que como ven, ven ahí cuando está dormidito yo estoy dormidito a su lado y ese día yo cuando me me levanté me sentía como raro me vas a llevar el ministerio a otro nivel ¡claro! porque mira ahora mismo la chiquilla burla con sus majores sus perfumes sus bulmugomis oye, se ha hecho millonaria yo le compro bulmugomis a cada rato antes de que la turco yo me boto dos y doy el culto como si fuera Snoop Dog bien contento los otros días fui a dar un servicio a un velorio y me metí tres cuando estoy ahí hablando de los familiares del difunto yo miro la caja, miro al difunto y yo veo que el cabrón me está mirando se está riendo y yo lo miraba y yo cabrón veinte que así te quedan dos años más de vida me lo llevas a mirar son buenos, son buenos, no disfrutan colomugomis eso para que sigan disfrutando de este gran show porque esta noche tengo un culto por ahí cerca después van ustedes por allá y disfruten así que yo los dejo en este gran show ¡Clarooo! Dímelo Fes en la que hay eso papá viste con una financiera del ministerio federiano eso viste caballito aquí tranquilo estoy que si respiro se me rompen los botones está bien ¡Claro! Gracias.